Justus von Liebig, Aplicaciones de la Química y la Fisiología Vegetal en la Agricultura Introducción La agricultura a principios del siglo XIX contaba con la experiencia acumulada por los agricultores desde los inicios de su actividad hace unos 10.000 años, cuando se asentó en el Neolítico y el hombre pasó de recolectar y ser cazador a cultivador y ganadero. Este saber práctico inicial unido a mitos y relaciones mágicas o cósmicas, con el tiempo se empieza a concretar en normas o preceptos que se transmiten para resolver casos prácticos, primero por bioral, más tarde en documentos y material gráfico diverso, planchas de arcilla, papiros, pergaminos, etc. De este modo nos han sido legados los conocimientos de los pueblos primitivos, por ejemplo, de la civilización acadia en la loseta que se conserva en el Museo Británico, de los egipcios con los dibujos e inscripciones del Libro de los Muertos, de los hebreos en el Deuteronomio, entre los griegos es ciodo en los trabajos y los días, no solo se eloja la agricultura, sino que da consejos sobre ella y ofrece normas a los labradores para que se preserven de la miseria de las deudas. Asimismo, los romanos disponían de una extensa bibliografía con los conocimientos de los griegos y cartagineses. Entre sus autores más notables están los llamados geopónicos, Catón, Barrón y el gaditano Colmuela, quien cita a más de 20 autores entre los primeros y muy especialmente al cartaginés Magón. Esta bibliografía fue condensada en un volumen por Petrus Crescentius alrededor del año 1240. Ruralium Comodorum Libris Dudessim es la etapa principalista o formulista, también vitalista, por apelar a la existencia de un principio distinto de la materia, ajeno a las leyes físicas, en la explicación de los fenómenos biológicos. Al lado de esto, los filósofos griegos, sobre todo Aristóteles, comienzan a aplicar la lógica formal a la explicación de los referidos fenómenos, y este conocimiento más o menos informado por la cita de experiencia, el mito, la magia y las supersticiones, persiste durante muchos años llevando a la etapa empírica de los saberes agrarios. Se formulaban teorías sobre el crecimiento de las plantas y los animales basadas en la experiencia, cuando no en ensayos cuya interpretación se falseaba por la falta de un conocimiento profundo de los fenómenos. Dentro de esta etapa, dos fueron en líneas generales los antecedentes a las aportaciones de Liebig, la búsqueda del llamado principio o fundamento de vegetación y las indagaciones en torno a los nutrientes de las plantas. Russell, 1968. La búsqueda del principio de vegetación. El agua y la teoría del humus. Ya a mediados del siglo XVI empezó a cundir la preocupación por hallar el fundamento o principio de vegetación como causa de la fertilidad del suelo, atribuyéndola de modo único o simultáneo al agua, a la materia orgánica y a principios minerales cuando no al aire. La temprana observación de que las deyecciones animales, los vegetales y cuerpos animales y otros residuos orgánicos descompuestos aumentaban la fertilidad del suelo tardó mucho en tenerse en cuenta por los estudios de dicho siglo e incluso posteriores. Francis Bacon, 1561-1626, creía que el agua constituía el principal alimento de las plantas, siendo función del suelo mantenerlas eniestas, levantadas derechas y protegerlas de los excesos de calor o frío, aunque afirmaba a sí mismo que cada planta extraía del suelo, además de agua, un jugo particular para su crecimiento, empobreciéndolo para la misma. Van Helmond, en 1652, basándose en los resultados malinterpretados de experimentos en mesetas con plantas de sauce, afirmó también que el agua era el único alimento de las plantas, desestimando el papel desempeñado por la atmósfera y por las pequeñas cantidades de el suelo que notó faltaban al pesar las macetas utilizadas en sus ensayos. De nuevo, Robert Boyle, en 1661, se afianzaba en el papel fundamental del agua, aseverando que la sal, espíritu, tierra y aún aceite podían proceder de aquella. Sin embargo, los atisbos de lo que sucedía en la realidad se encuentran en Bernard Palissy, quien ya en 1573 escribía, cuando los agricultores queman la paja sobrantes sobre el suelo aumentan la fertilidad porque en las cenizas va la sal que previamente tomaron del mismo. El estiércol no sirve más que por la sal que deja la paja y el heno al pudrirse. Casi un siglo después, en 1656, el farmacéutico Glauber sentó la hipótesis de que el nitro era el principio de vegetación porque los notables incrementos de los rendimientos que provocaban la adición al suelo de la tierra recogida de establos que lo contenían, tenía que proceder necesariamente de la orina o de inyecciones sólidas del ganado y estar en las plantas consumidas como alimento por el mismo. Esta hipótesis fue demostrada por John Mayo en 1674 al confirmar mediante experimentos que las cantidades al litro del suelo eran máximas cuando las plantas comienzan a crecer en primavera, mientras que desaparecen con el posterior desarrollo vigoroso porque todo el nitro es absorbido por las mismas. Pese a esto, todavía en 1727, Borjave enseñaba que las plantas absorben los jugos de la tierra y después los convierten en alimento. La materia prima, el jugo radical primario de los vegetales, decía es un compuesto de todos los tres reinos, es decir, de cuerpos fósiles y partes purificadas de animales y vegetales, a lo que considera como el kilo de la planta, encontrándose principalmente con el primer orden de vasos, es decir, en las raíces y el cuerpo de la planta que corresponde al estómago y a los intestinos del animal. Poco después, en 1741, Kuhlberg sostenía que el principio de vegetación era un magma, un guinosum, obtenible del humus, sentando un precedente de lo que más tarde se conocería como teoría del humus, desarrollada por Walerius, profesor de química en Uppsala, Suecia, Russell, 1968. La situación al finalizar este periodo era la siguiente. Jetro Tull, un sobresaliente agricultor de Oxford que introdujo la sembradora en líneas y la vinadora, arado, de traducción animal, caballo, además de sostener que el laboreo y los abonos orgánicos, nitro evitan la fatiga del suelo y soslayan el barbecho, de introducir la alternancia de cultivos y la siembra en bandas y elabora entre líneas, estableció tres principios que se aceptaron por los tratadistas agrarios de aquel tiempo. 1. Todas las plantas se nutren del mismo tipo de alimento. 2. Ninguna planta compite directamente por el alimento con otra que esté próxima. 3. Si, dado el tipo de alimento que suministra un suelo, se ha adaptado bien un cultivo, siempre estará adaptado a ese mismo cultivo. 4. Argamesi, 1988. Y también que los siguientes materiales contribuyen de alguna manera al crecimiento de las plantas, aunque se discute cuál de ellos es el que verdaderamente forma el crecimiento o alimento. 1. Nitro, 2. Agua, 3. Aire, 4. Fuego, Calor y 5. Tierra. Russell, 1968. La búsqueda de los principios nutritivos de las plantas. Russell, 1968. Distingue en esta etapa dos periodos previos a las aportaciones de Liebig. El periodo flojístico, 1750-1800, en el que se aplica la teoría del médico George Ernst Stahl, 1660-1734, y el periodo moderno con las bases de la fisiología vegetal y lo que denomina fundamentación de la ciencia agrícola. En el primero sitúa los escritos de Francis Holmes, 1757, en los que plantea hasta qué punto podría la química establecer los fundamentos de la agricultura. Y llega a la conclusión de que el alimento vegetal no es una cosa singular, sino varias. Y en número 6. Aire, agua, tierra, sales de diferentes clases, aceite y fuego en un estado fijo. Como prueba última aduce que todos los vegetales y sus jugos rinden aquellos verdaderos principios, y no otros mediante todos los experimentos químicos que hasta la fecha se han hecho con ellos, con o sin fuego. Pero Holmes, además de reconocer que la nutrición vegetal depende de varios factores, indica con claridad los dos métodos a seguir para estudiar el problema, cultivos de macetas y análisis de la planta. Woodward, en 1699, después de analizar los citados trabajos de Van Gelman, concluye que no era el agua, sino la sustancia terre que contenía la que constituía los vegetales, bien mediante uso directo de abonos o dejando el terreno en barbecho para que la lluvia lo restituyase el suelo, anticipando de este modo el principio de la restitución. Valerius, después de analizar plantas para descubrir los materiales de que vivían, concluía en 1761 que el humus es la fuente adecuada de alimento, la nutritiva, mientras que los otros constituyentes del suelo son instrumentalia. Nutritio non fieri potes arrebus heterogenes sed homogenes. La nutrición no puede realizarse a base de cosas heterogéneas, sino homogéneas. De este modo se consolida la teoría del humus. Sin embargo, Carl Wilhelm Schell, boticario zoeco que además de sus muchos descubrimientos de elementos químicos, desgraciadamente atribuidos con posterioridad a otros, y de que la respiración de las plantas y animales vicia en el aire, afirmaba en 1774 que el suelo suministra solamente una parte muy pequeña, aunque absolutamente indispensable de alimento vegetal, constituida por nitrógeno y principalmente por alcalis y fosfatos, los que en unión de agua, pero en mucha menor proporción que esta, se absorben por las raíces. En 1795 el conde de Dundonald añade los fosfatos alcalinos a la lista de sales nutritivas, pero concediendo un papel primordial al humus como alimento vegetal. El proceso de oxigenación al progresar en el suelo insolubiliza la materia orgánica y por consiguiente la hace inútil para la planta. La caliza, alcalis y otras sustancias salinas la disuelven y la convierten en alimento vegetal. De aquí que estas sustancias debieran alternarse con el estiércol al usarlas como abonos y de aquí, al igual que deducía Valerius, el que los estiércoles fueran divididos en dos clases, los que aportan directamente alimento vegetal y los que tienen algún efecto indirecto. Todavía en 1796 escribía Kiwan que los alcalis parecen ser el producto del proceso de vegetación pues no existen o se encuentran en cantidades muy escasas en los suelos o en el agua de lluvia. Sin embargo, casi medio siglo más tarde, Karl Sprengel, 1832, en los años 1830-1840, estudiaba los constituyentes de las cenizas de las plantas considerándolas probablemente esenciales para la nutrición. De este modo se va abriendo paso a la teoría mineral y con ella a la química agrícola. La iniciación de la química agraria, la fisiología vegetal y la teoría mineral. Pese a los avances señalados, bien puede decirse que hasta comienzos del siglo XIX, el desarrollo de las prácticas agrarias apenas había sufrido el impacto del avance en el conocimiento científico de la naturaleza. Los agrónomos y los químicos ignoraban realmente las exigencias nutritivas de los vegetales y todavía estaban argumentando en favor de la teoría del humus, sostenida aún hasta mediados de dicho siglo por Thayer, fundador en 1810 de la primera escuela superior de agronomía en Mowgli, Alemania, e incluso por notables científicos como Humphrey Davy, Berzelius y Cusbert Johnson. Como más inmediatos precursores de Liebig, hay que citar especialmente dos grandes figuras de la química, el malogrado sabio francés Lavoisier y el ginebrino Sassour. Lavoisier, seguramente a fines del año 1792, precisó que, los vegetales toman del aire que les rodea, del agua y en general del reino mineral, las materias necesarias para su organización. Los animales se nutren de vegetales o de animales que a su vez se han alimentado con vegetales, de manera que las materias que los forman en último término proceden siempre del aire y del reino mineral. Desgraciadamente, estas ideas no fueron conocidas hasta que Dumas las dio a conocer en 1860. André, 1918. Pero la derrota, que finalmente permitió llegar a buen puerto, facilitó la introducción del método científico experimental en la química agraria por Sassour. Aunque todavía en 1804 defendía la teoría del humus, no llegando a formular de modo preciso la restitución al suelo de las materias minerales que contenía, creía que el extracto que se obtiene al tratar el mantillo con agua contribuía a la alimentación de la planta, si bien no tomaba más que una pequeña parte de su propia sustancia. Sassour, a partir de 1804, y en especial en sus memorias de 1822 y 1833, demuestra, asimismo, que las plantas verdes no tienen más carbono que el que toman del gas carbónico del aire. Elaboró una teoría fundamental sobre el humus y las sales minerales, definiendo el primero de una forma que se aproxima mucho a la actual y demuestra que los elementos minerales, pese a su exigua presencia en la planta, desempeñan un papel esencial, la forma en que se absorben, así como los factores de que depende, anticipando el hecho comprobado modernamente utilizando isótopos radioactivos de que las hojas pueden desempeñar un papel parecido al de las raíces en la nutrición mineral. En fin, Sassour acaba con el vitalismo y señala el ocaso del imperismo recurriendo a experimentos rigurosos y explicaciones científicas físico-químicas para desentrañar los fenómenos biológicos. Sentó así las bases de los descubrimientos de Liebig que dieron paso al axiomatismo de la agricultura y de los trabajos iniciados en campo abierto por Boisengol en 1834, modelo para todos los agrónomos posteriores. El imperismo y el atraso de las ciencias físico-químicas, decía Liebig, son responsables de que el empobrecimiento del suelo por la agricultura no haya tenido ni una explicación satisfactoria ni un remedio oportuno, pese a que su influencia sobre las naciones es tal que puede expresarse con este aforismo. La prosperidad de los pueblos depende de la duración de la fertilidad del suelo. Liebig, 1854. Liebig, fundador de la moderna química agraria. Fueron tanto los originales logros de Liebig en el campo de la química orgánica y de sus métodos de análisis que se le puede considerar uno de sus fundadores, pero fue sobre todo el propulsor de sus aplicaciones a la fisiología vegetal y animal, a la agricultura y a la patología. De sus obras destacan Química orgánica y su aplicación a la agricultura y a la fisiología, 1840. Otras obras suyas son Instrucción sobre el análisis de los cuerpos orgánicos, Diccionario de Química, Manual de Farmacia, la química orgánica aplicada a la fisiología animal y a la patología, elementos de química, la química animal, la química orgánica aplicada a la farmacia, los movimientos de los jugos en el cuerpo animal, investigaciones sobre la química alimenticia y teoría y práctica de la economía agrícola. Con la química orgánica aplicada a la fisiología vegetal y a la agricultura, causó un enorme impacto en el mundo de la ciencia, se tradujo varios idiomas y se tiraron tres ediciones. Con una exposición elegante y un fino sarcasmo, dice el tantas veces citado Russell, se dedicó a desdeñar a los fitofisiólogos y agrónomos de su tiempo por su continua adhesión, a pesar de las pruebas acumuladas, a la idea de que las plantas derivaban su carbono del suelo y no del ácido carbónico del aire. Todas las explicaciones de los químicos quedarán sin fruto e inútiles porque todavía para las grandes cabezas de la fisiología, ácido carbónico, amoníaco, ácidos y bases son palabras sin significado, palabras sin sentido, términos de un lenguaje que no despiertan pensamientos ni asociaciones. Los experimentos citados por los fisiólogos en apoyo de sus ideas carecen todos de valor para decidir sobre cualquier cuestión. Estos experimentos los consideran ellos como pruebas convincentes y en realidad únicamente sirven para despertar piedad. Y los sarcasmos de Liebig hicieron lo que no habían podido conseguir la lógica de Sassur o de Boyzengel, acabar completamente con la teoría del humus y afirmar las bases de la teoría mineral. Con la teoría mineral, Liebig no emitía como sustancias indispensables más que aquellas que aparecían en las cenizas de las plantas. El nitrógeno era de importancia secundaria porque, en su opinión, existía casi siempre una cantidad considerable en los suelos, por lo que no había lugar a su restitución. La nueva teoría mineral, decía también Liebig, admite que el alimento de todas las plantas, a excepción de los hongos, es de naturaleza inorgánica y que solamente en el organismo vegetal es donde la materia mineral se convierte en una sustancia susceptible de actividad orgánica. Por medio de elementos inorgánicos, es como la planta produce todos los principios inmediatos que constituyen su propia sustancia y que de principios simples nacen los muy complicados de la sangre de la que todo el organismo animal está formado. Los vegetales, arguía a sí mismo, tienen una fuente inagotable de ácido carbónico en el aire, pero se ahorra tiempo en las etapas iniciales del desarrollo vegetal si el ácido carbónico va siendo generado en el suelo, pues entonces, afirmaba erroneamente, penetra en las raíces de las plantas y proporciona una cantidad mucho más elevada de sustancia nutritiva que aquella que están tomando las pequeñas hojas. Por esa razón, un aporte de humus, el cual está produciendo continuamente ácido carbónico, es ventajoso. Además, el ácido carbónico ataca y disuelve algunos de los compuestos alcalinos del suelo, incrementando así el suministro de alimento mineral. La verdadera función del humus es generar ácido carbónico. Con el tiempo, desarrolló su tesis y le dio forma cuantitativa. Las cosechas en un terreno disminuyen o aumentan en proporción exacta a la disminución o aumento de las sustancias minerales aportadas en el abono. Más adelante, añade lo que después había de considerarse como ley del mínimo. Por la deficiencia o ausencia de un constituyente necesario, estando todos los demás presentes, el suelo se convierte en estéril para todos los cultivos en la vida, de los cuales aquel especial constituyente es indispensable. Los compuestos alcalinos del suelo no son todos igualmente solubles. Sobre ellos actúan procesos de meteorización facilitados por el encalado y cultivo, llevándolos relativamente insolubles a un estado más soluble. La solución final es afectada por el ácido acético excretado por las raíces de las plantas y el material disuelto penetra entonces en el vegetal. La comprobación de la ganancia de nitrógeno en los prados abonados con alcalis y fosfato solamente le llevó a considerar más y más la atmósfera como la fuente de nitrógeno para las plantas, de modo que algunos de los pasajes de la primera y segunda ediciones de sus tratados, urgiendo la necesidad de abonos amoniacales, fueron eliminados de ediciones posteriores. Si el suelo es adecuado, si contiene una cantidad suficiente de alcalis, fosfatos y sulfatos, nada se encontrará en falta. Frente a este, Boissingold sostenía que bastaba la aplicación de alguna forma de nitrógeno al suelo para mantener la fertilidad, dando lugar a una controversia que se mantuvo algún tiempo entre la escuela alemana de los alcalinistas, acaudeada por Liebig, y la francesa de los azotistas, defendida por Boissingold. Finalmente, afirmó que el nitrógeno se absorbe como amoníaco y éste puede provenir del suelo, del abono añadido o del aire. Para que un suelo pueda mantenerse fértil, es necesario y suficiente restituir bajo la forma de abono los constituyentes minerales y el nitrógeno que le han sido extraídos. Cuando se ha realizado un número suficiente de análisis de cosechas, es posible entonces elaborar unas tablas que muestren al agricultor con precisión lo que tiene que añadir en cada caso particular. Siguiendo estas directrices, elaboró y colocó en el mercado un abono artificial conocido como abono patentado de Liebig. Además, su descubrimiento de que el tratamiento de los huesos con ácido sulfúrico incrementaba grandemente su valor fertilizante, condujo al desarrollo de los superfosfatos por Lawes y Gilbert, y a Noob a desarrollar un abono líquido, líquido de Noob, según su método de preparación de superfosfatos, líquido que aún se utiliza hoy en día. Prácticamente sentó las bases de la industria de los fertilizantes químicos y de sus múltiples desarrollos. Liebig dio una explicación racional al aumento de la fertilidad que provoca la práctica del barbecho, frente a la extendida idea de que solamente servía para acumular el agua de lluvia en el suelo durante el año, o más y sembrar para ser aprovechada por la cosecha en que se siembra. Sostenía que el trabajo mecánico que supone al poner en contacto con el aire en nuevas capas de la tierra desmenuzada acelera la descomposición de la materia orgánica por acción del oxígeno liberando anídrido carbónico, que en contacto con el agua solubiliza nuevos elementos minerales. Asimismo, justificaba la alternancia de cosechas, rotaciones, por el hecho de sus diferentes necesidades de elementos minerales, siendo siempre la base del cultivo racional la restitución de la totalidad de las materias minerales exportadas, principio o ley de la restitución. Liebig, ciertamente, aunque un gran teórico, no podía intuir entonces la enorme complejidad de los procesos implicados en la absorción de los minerales del suelo por las plantas, y surgieron las primeras críticas sobre la validez de sus ideas, sobre la adecuada constitución de los fertilizantes que aquel proponía, dado que los resultados prácticos no le avalaban. Efectivamente, Lawes y Gilbert, fundadores de la Estación Experimental Agrícola de Rottestad, Inglaterra, en 1840, habían iniciado en 1852 los experimentos en campo abierto, siguiendo las líneas generales de los empezados anteriormente por Boisingall y fracasan en sus ensayos con el abono patentado. En consecuencia, afirmaron en 1855, sin discutir la teoría, que las deducciones prácticas de Liebig eran erróneas. Sin embargo, pronto se vio que el abono se había insolubilizado por la fusión con caliza y fosfato de calcio para que no fuese arrastrado demasiado rápidamente con el agua drenada. La futilidad del proceso de fusión no fue descubierta, hasta que J. White demostró en 1850 que el solo precipitaba las sales solubles de amonio y de potasio y los fosfatos, y Liebig se hizo cargo de su error. Russell, 1968. Después de Liebig y los citados ensayos en campo abierto iniciados por Lawes y Gilbert, se sentaron de forma definitiva a las siguientes conclusiones. Primero, los cultivos requieren fosfatos y sales de los alcalis, pero la composición de las cenizas no suministra información de confianza acerca de las cantidades que se necesitan de cada constituyente. Por ejemplo, los nabos necesitan grandes cantidades de fosfatos, a pesar de que solo se encuentran en muy pequeña cantidad en sus cenizas. Segundo, las especies no leguminosas requieren algo de nitrógeno, siendo igualmente beneficiosos los nitratos y las sales de amonio. Sin un suministro adecuado no se obtiene ningún aumento del desarrollo, aun cuando se añadan los constituyentes de las cenizas. La cantidad de amoníaco obtenible de la atmósfera es insuficiente para las necesidades de una cosecha. Las leguminosas se comportan de manera normal. Tercero, la fertilidad del suelo se puede mantener por lo menos durante algunos años por medio de abonos artificiales. Cuarto, los efectos beneficiosos del barbecho se deben al aumento en la cantidad de compuestos de nitrógeno y minerales utilizables del suelo. Quinto, es conveniente o necesario alternar los cultivos como consecuencia de la absorción diferencial de elementos nutritivos del suelo por las diferentes cosechas. Pero las aportaciones de Liebig al perfeccionamiento de la agricultura afectaron de modo decisivo también a la explotación ganadera, concretamente a uno de los pilares que la sustenta, la fisiología de la alimentación animal. Liebig, en el citado tratado de 1840 y en una obra de divulgación publicada en 1851, coincide con Maguindi en desacreditar mediante demostraciones experimentales las tesis vitalistas. Insistía con razón en basar positivamente las cuestiones de fisiología en trabajos de química orgánica. Además de establecer que los alimentos estaban compuestos de tres principios inmediatos, hidratos de carbono, grasas y proteínas, comunicó sus ideas acerca del metabolismo energético, estableciendo que la energía de origen alimenticio medida por los diferentes valores caloríficos de las materias alimenticias, es la causa positiva de los fenómenos biológicos fundamentales. Hacienda así que el calor animal es el simple resultado de un proceso físico-químico, de una combustión lenta, continua, de estos principios en el seno de todos los tejidos, siendo sus manifestaciones más visibles la absorción de oxígeno, la correlativa formación de anidro carbónico y agua y la liberación de energía térmica, cinética, y que la respiración está relacionada con el movimiento del protoplasma y con el crecimiento. Habla, en fin, de la influencia de las sales en la nutrición y da la composición de las sustancias nitrogenadas, de la economía animal y de los efectos de los regímenes alimenticios. En su estudio de los compuestos proteínicos, Liebig, 1842-1843, afirma que el ejercicio muscular de los caballos y seres humanos requería principalmente proteína, no carbohidratos y grasa. Era tal su autoridad en la química de aquel tiempo que estos pronunciamientos teóricos fueron generalmente aceptados sin revisión por otros científicos. Guggenheim, 1981, destaca el sorprendente hecho de que Liebig nunca llegó a realizar experimentos de fisiología o estudios sobre el balance del nitrógeno en seres humanos o animales. Es sabido que despreciaba a los fisiólogos creyéndoles incapaces de comentar sus cálculos teóricos a menos que alcanzase su nivel de conocimientos. Pese a ello, en 1850, el fisiólogo Adolf Flick y el químico Johannes Willisesmus, como antes Lawes y Gilbert con el abono patentado, desafiaron los pronunciamientos dogmáticos de Liebig acerca del papel de las proteínas en el ejercicio. Con simples experimentos midiendo los cambios en el nitrógeno urinario durante una ascensión a la montaña, demostraron que la degradación de la proteína no podía haber aportado toda la energía consumida en el ascenso. Sin embargo, sus nociones de las proteínas como un combustible primario del ejercicio muscular se abrió paso en escritos populares dando pábulo a la idea de que los atletas requieren una mayor proporción de proteína, idea mantenida de forma general hasta bien entrado el pasado siglo y que alguna vez reverdece. Liebig fue presidente de la Academia de Ciencias de Berlín y miembro honorífico, entre otras asociaciones científicas, de la Royal Society. En 1845 recibió el título de varón. En 1852 fue a la Universidad de Munich donde impartió clases de química. Recibió la medalla de Copley en 1840. También enseñó en la Universidad de Munich desde 1852 hasta 1873. En 1865 fundó la compañía Liebig de extractos de carne, aplicando un procedimiento de su invención para preparar extractos cárnicos. Durante casi 150 años, la ley del mínimo de Liebig ha sido corroborada por la experimentación y ha sido la base de los estudios del suelo y de la aplicación de fertilizantes. Liebig inventó el primer fertilizante artificial, una combinación de elementos químicos que se sabía que estimulaban el crecimiento vegetal. Desgraciadamente, varios ingredientes formaron una sustancia parecida al hormigón y su operación de introducción en el mercado fracasó. De esta manera terminamos con esta revisión de las aportaciones de Justus von Liebig a la agricultura. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que despedirme y esperarnos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.